Sí. Hago el topollillo como Riquelme, a ver. ¿Quién vive en la zona de Juan B. Justo acá? Vos. ¿Es que llovía? Por favor. ¿Y quién fue el que llegó de jefe de gobierno? Ayer no es contento, todavía no teníamos los globos, pero estaba muy contento. ¿Y qué pasó la primera semana? La lluvia. Una lluvia, sí, vinieron los botes a Juan B. Justo. Y me llevan a una conferencia de prensa, mi gran equipo, y los periodistas, como tiene que ser implacable, me dicen, ¿pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me dicen, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, estamos conteniendo, hay una obra. Sí, bueno, pero la obra, ¿y qué va a pasar? Bueno, la obra, estamos proyectándola, hace 40 años, 50 años que se espera, nunca se hizo, porque está bajo tierra, nadie le interesa si está bajo tierra. Entonces me dice, pero el año que viene va a pasar. Y yo le dije, ¿qué el año que viene? La obra apenas va a estar empezando, apenas la vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene, basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar, y dentro de tres se va a volver a inundar, y dentro de cuatro, ¡no se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más! ¡Gracias! ¡Gracias!